Hola, muy buenos días a todos y a todas, soy David Talavera, maestro de inglés en primaria y estoy aquí porque quiero compartir con todos vosotros un montón de materiales gratuitos ¿Preparados? ¿Preparadas? Vamos allá Mirad, el nombre de este proyecto es Flashcards with David Talavera En este caso tenemos aquí la explicación del material, que es este vídeo que estoy grabando ahora mismo Después tenemos vídeos sueltos, vídeos progresivos, materiales descargables y actividades interactivas Y aparte de eso tenemos un bonus que veremos al final también Tengo aquí todo preparado para enseñaroslo Atención, atención, porque empezamos Número 1, vídeos sueltos Aquí me encontraré los 6 packs de Flashcards que he creado En este caso, con vídeos, para practicarlos en clase Tengo que decir que este material sirve tanto para alumnos, alumnas, como para docentes Aquí tenemos el primero de los vídeos, para que os hagáis una idea Empieza el vídeo Y así, así, vamos trabajando los diferentes colores que van apareciendo aquí hasta que se termina ¿Qué es el siguiente? Numbers Desde el 1 hasta un millón Pero veréis que es del 1 al 20 y después de ahí las decenas 30, 40 hasta el 100 Después 200, 300, hasta 1000, 2000, 3000 Va subiendo hasta 10.000 Ya pasa hasta 100.000 y luego un millón Los tenéis todos aquí Vídeos sueltos también de Feelings, de los sentimientos También tenemos el de The Weather El número 4, el número 5, Animals Y el número 6, Food and Drinks Que son 6 temas que considero muy importantes Para aprender motivadores sobre la vida real Y por eso los he seleccionado de esta manera Si volvemos aquí en la casa Vamos a la primera página Y tenemos vídeos progresivos Que no sueltos Por separado Tenemos el primero, que es el de Colors Igual que antes Pero si vamos al segundo Tenemos Colors and Numbers Y en este caso Empezará igual con Colors Pero continuará con Numbers Este es el de los 6 completos Como podéis ver Aquí dice 6 sets 6 conjuntos Que se trata de este de aquí El último Que ya es acumulativo Por si queréis trabajar en el aula Si sois maestros, maestras O alumnos o alumnas Que queréis Practicar poquito a poquito Gradualmente Hasta llegar a los siguientes niveles Tenéis aquí Poquito a poquito Los vídeos progresivos Que espero que de verdad Os sirvan de mucho Para aprender estos temas Tan motivadores Además de esto Tenemos Porque claro Diréis ¿Cómo pongo esto en práctica? Porque esto no es solo Memorizar vocabulario y punto Aquí tenemos la opción De materiales descargables Y además El bonus Que os explicaré después Pero vamos a los materiales descargables Para saber Que tenéis aquí disponible De manera totalmente gratuita Absolutamente todo En primer lugar Flashcards y Wordcards Clasificadas Variadas Y descargables Para ti Cuando abrimos esto Tenemos aquí Todo esto Primero Flashcards ¿Qué me encuentro en Flashcards? Todo esto Las de colores sueltas Las de números sueltas Así todas sueltas O El pack entero De todas ellas Seguiditas Os enseño aquí Cómo sería La parte de las Flashcards Que es este Tenemos esto 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 Y así así todas Solo las Flashcards Sin la de las palabras Como este es el de todos los sets Pues veréis que está Absolutamente todo disponible Para ir trabajando poco a poco ¿Qué hago yo? Le doy a ver Pantalla completa Y lo trabajo en el aula Con el pase a diapositivas Que también tenéis que saber Que si no tenéis pase a diapositivas Con un simple ratón Si queréis inalámbrico Para pasearos por el aula Mejor Podéis echar para adelante Con Abriendo esto Con el Adobe Acrobat Reader Podéis darle con el botón Este Para que pase a la siguiente Y si le dais al Otro Al derecho Va al anterior Y así vais navegando Adelante, atrás Adelante, atrás Y tenéis absolutamente Todas las Flashcards Y si las queréis separadas Acordaos que están aquí También tenéis Aquí Si no queréis las Flashcards Si queréis trabajar solo Las de las palabras Tenéis las Wordcards Igual Separadas O el pack completo Y en este caso Se trata de Este documento Como podéis comprobar Solo las palabras Solo, 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 solo Las palabras ¿Qué más tenemos? La opción de Flashcards Y Wordcards Juntas Que las podemos ver Aquí mismo Este no Este no Este sí No, este tampoco A ver este Este es ¿Veis? Flashcard Wordcard Flashcard Wordcard Y lo tenéis también disponible Suelto O todo junto Y finalmente Si queréis invertir el orden Que también es una opción Y hacer primero la Wordcard Y después la Flashcard Lo mismo Todo aquí disponible Y el pack completo También Y esto lo tengo Si no me equivoco Aquí No 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 Y sí Este es Como podéis comprobar Primero va la palabra Y después la imagen Palabra Imagen Palabra Palabra primero Imagen después Palabra Imagen Y así así Todo, todo, todo Para vosotros en PDFs ya Para aprender si sois alumnos O para enseñar si sois docentes Esto por un lado Acordaros Está aquí Luego Ebook descargable Con todas las Flashcards Y Wordcards Organizadas Que he creado yo Para todos vosotros Mirad Aquí está el ebook Esta es la portada ¿Veis? Y luego aquí tenemos Colors Y tenemos Para trabajar Todo esto De esta manera Absolutamente Todo Lo que os he estado contando Lo tenemos aquí Para ver más fácilmente Mirad ¿Veis? Los colores Los números Con la tapa Cada una de ellas Tenemos muchísimo más Todo, 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 todo Manera fácil de trabajar esto Tapo con la mano Si tengo el libro impreso Y encuadernado Tapo con la mano La palabra Veo la imagen Lo digo Y luego compruebo Si lo he dicho correctamente Si tengo la palabra Si ha acertado el animal Y no he dicho cat Cuando era drug Esto por ahí Como podéis comprobar Está todo el libro Disponible gratuito Para vosotros Y continuamos Esto está disponible aquí Continuamos con Las actividades interactivas Pero antes de explicar Las actividades interactivas Muchísimas Chulísimas Quiero enseñaros El material extra Que es parecido a esto Pero diferente Mirad The Basic Book The Basic Book Es un libro que creé Para mi escuela Estamos trabajando con Chaiga O con New Chaiga De Macmillan Creé lo siguiente Vamos a verlo Lo tengo aquí The Basic Book ¿Veis? Aquí pone el nombre del cole Y tal Y dispone de Todo vocabulario Que aparece en El libro de primero De la unidad 1 Lo mismo Unidad 2 3 4 5 6 Y así De todos los cursos De primero a sexto Todo, 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 todo Vocabulario De toda la primaria entera Y luego Hacia el final En la página número 42 Empieza el vocabulario extra Que digamos que es como un objetivo general De toda la primaria Que quiero que el alumnado Tenga claro Tenga claro al salir de sexto Que están los números aquí Aquí Como veis de manera muy atractiva Lo hice hace tiempo Como podéis comprobar los colores Las partes del cuerpo También Tres páginas de ello Los sentimientos Material del cole Imágenes visuales Atractivas con las sombras Con las palabras bien claras Deportes Ropa También tenéis aquí los sitios Y finalmente termino Con los días de la semana Los meses del año Esto lo creamos El equipo de inglés De aquí del cole Las estaciones Art materials Techniques Y muchas acciones Con el Simon Says Para jugar a Simon Says Por ejemplo Con todas estas acciones Y esto se llama The Basic Book ¿Y qué podéis encontrar A continuación? La actividad para trabajar Todo este vocabulario En orden Que lo tengo Justo aquí Aquí lo tengo Como podéis comprobar Del Basic Book Tenéis Todo esto Del Tyga Que hemos hablado Además de cada una De las categorías Para trabajar Con una actividad Que se llama Flippity Spelling Words Flippity Deleterar Palabras ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo Si quiero trabajar Los números O yo que sé La ropa Vengo aquí Y tengo Varias opciones Empezamos con la primera Porque esto es brutal Es un mini maestro Gratuito Para vuestros hijos Si sois familias O para vosotros Alumnos o alumnas Que es Le doy aquí Y escucho Y así voy practicando A deleterar Cada una de las palabras Que aparecen aquí Y cuando tengo esto Paso al siguiente Que es La de practicar Hago clic Me dice que deletree Y le digo Si le digo bien ¿Qué pasa? Me felicita Continúo Si me equivoco Y me pongo una letra Por ejemplo ¿Qué pasa? Me lo vuelvo a deletrear Para que lo aprenda Como si fuera un mini maestro En este caso Mini maestra Siguiente Si no lo he escuchado bien Si no lo he oído bien Le doy aquí Y me lo vuelvo a repetir Para que lo haga bien Y esta es la de practicar Luego He practicado mucho ya ¿Sí? Voy a pasar A la de la prueba A la del examen Que es la tercera pestaña Mirad Va a preguntarme Las 15 palabras Que aparecen en este conjunto Me ha dicho hat ¿Qué hago yo? Hat Si no lo escucho bien ¿Puedo repetir? Y ahora me voy a equivocar En las siguientes 14 Para que veáis Qué pasa Porque Verdad que en la de práctica Me decía inmediatamente Si estaba bien o mal Porque era para practicar En este caso no Esto es como un examen Al final me dirá la nota Voy a equivocarme en las siguientes Ya está ¿Qué ha pasado? Que me dice Lo correcto Me dice lo que yo he hecho Y me dice Si lo he hecho bien Y así Con absolutamente Todas Y me da Un porcentaje De las que he hecho bien Una de 15 Y finalmente También en forma de El porcentaje Sobre 100 La nota que he sacado En este caso Un 0,7 sería Y aquí tengo El resultado Y finalmente En la última pestaña Tengo Con estas palabras de aquí Que estamos trabajando De la ropa Puedo hacer todo esto Pero lo más interesante Que hay Por ejemplo Esto Le doy aquí Tengo una Sopa de letras Directamente Con todas estas palabras Para imprimir No para hacer online Sino para imprimir También puedo aquí Hacer para Reordenar las palabras O una muy interesante Es la del ahorcado Pero sin ser violento Que es el muñeco de nieve De snowman Hago click Y lo veo Que es un muñeco de nieve Que se va derritiendo Si me voy equivocando Por ejemplo Y Me he equivocado Se derrite T Me he equivocado Se va derritiendo Y así Voy probando Y si lo hago bien Lo revivo Muy motivador Y al alumnado Le encanta Por tanto Tenéis todo esto De absolutamente Todo el vocabulario Este que hemos visto Esto Con esta opción Del basic book Pero diréis Yo quiero uno de estos Pero con el vocabulario De las flashcards No os preocupéis Que lo tengo preparado Para vosotros Mirad Actividades interactivas Le doy Haz click en la imagen Para acceder al simbalú De actividades interactivas Si hago click aquí Voy a acceder directamente A este simbalú Que tenéis que saber También Que si queréis acceder Directamente Sin Sin Tener en cuenta Este geniali Acordaros que Atención Voy a deciros Cómo acceder Al geniali De absolutamente Todo esto Y además También un enlace directo A este simbalú Por si queréis Trabajarlo de manera directa Primero Al geniali Es Escribiendo en la parte Superior del navegador Que no en google Debajo Que no funciona Tiene que ser arriba Aquí arriba donde veis Bit.ly Barra Flashcards Geniali Si escribimos Escribimos esto de aquí Se nos dirige Se nos redirige Al geniali ¿Veis? Pero Si escribimos Esto de aquí Flashcards Activities Se nos redirige A todo este simbalú Repleto De Actividades Interactivas Espectaculares Que he preparado Para vosotros Mirad En primer lugar David's Flashcards Practice Que es Un flippity Spelling words Pero solo de Todas estas temáticas Y ese para Dar en números Para adaptarnos Un poco más al nivel Porque no es lo mismo Lo que puedo hacer En primero de primaria Que en sexto de primaria Y ahí tenéis todo accesible ¿Qué quiero hacer? Un snowman Con feelings Voy a feelings More Snowman Y ya tengo acceso A los sentimientos Con el ahorcado este En forma de Muñeco de nieve Espero que os guste esto Además de esto Tenemos Actividades World World De diferentes temáticas Para absolutamente todo También separado Por los números Como podéis ver Por complejidad Por ejemplo El primer tipo de juego Es este de aquí El de las flashcards Flashcards Pero con World World Actividad interactiva Mirad como funciona Algo grande Para que se vea aquí Grande Y va a preguntarme Esto de aquí Yo cojo la libreta O una pizarrita Muy motivadora también Escribo Red Cuando termino O hago clic aquí O aquí en la imagen Y si veo que lo he escrito Bien Le doy a ok Lo mismo con la azul Escribo Cuando lo tengo Blue Muy bien Pero si me equivoco Que lo he escrito Con una L Por ejemplo Le puedo dar a la X Y el programa Es inteligente Y se acuerda Y me la va a volver A preguntar Todas las que me he equivocado Al final Cuando termine la actividad Cuando termine de responder Todas las 11 Me volveré a preguntar Las que me he equivocado Para tener una segunda oportunidad Y conseguir los puntos igualmente Y esto lo tenéis Como podéis comprobar aquí Tanto con los colores Que está aquí Flashcards Como con el resto De temáticas De todas las flashcards Luego Aquí tenéis Matchup Esto ya no son flashcards Son matchup Que es para relacionar Os enseño un ejemplo Me aparecen aquí Tengo que coger Y colocar Donde crea que sea lo correcto ¿Veis? Voy colocando Voy colocando Voy colocando Y cuando termino Que no he terminado Pero voy a darle aquí Mirad que pasa Me lo corrige Absolutamente todo Y puedo volver a jugar Si quiero Dándole a Start again Y juego otra vez Y así así Con todas las temáticas Después Matchup Terminado Pues continúo con Quiz Que la tenemos Aquí Quiz Echemos un vistazo Me la pregunta Y me da Cuatro opciones En este caso Green Como veis Muy atractivo Siguiente Si me equivoco ¿Veis? Lo que pasa Y así así Me dice Cuál es la buena Y voy aprendiendo Finalmente Me falta La de game Que os la enseño aquí Para que la localicéis Que dice game Con todos ellos Que es esta Atención Es como un comecocos Pero de Halloween Lo he hecho así Un poco más atractivo Y me dice aquí Lo que tengo que buscar Que en este caso Es white Y con las Con el ratón Dándole aquí O con las flechas Del teclado Tengo que ir A la respuesta correcta Ahora me he pasado Voy a volver Es divertidísimo Podéis jugar Con la tablet Con el móvil Con el ordenador Con cualquier dispositivo Con internet De manera gratuita Las veces que queráis Y así así Ir pasando Diferentes pantallas Cada vez más difíciles Tenemos aquí La imagen Y tenemos que ir A por la solución En este caso De los colores Como es el mismo color Es más fácil Pero con el resto De flashcards La complejidad Sube un poco ¿Veis? Esto es el de game Todo clasificado Finalmente También tenéis El de colors Pero con Bamboozle Que es una plataforma Maravillosa Para jugar La tenemos aquí Podemos seguir practicando Aquí Y nos salen las palabras Pero luego Tenemos la opción De estudiar Si le damos a study Y lo mismo Aquí puedo escribir la palabra O decirla en voz alta Le doy aquí a comprobar Y le digo ok Y así así Me las voy quitando Y voy viendo El porcentaje Si por ejemplo Me equivoco con esta Me dice que voy por el 50% La nota por ahora Que he respondido dos Que una correcta Y una incorrecta Cuando quiero volver a empezar Restart ¿Qué ha terminado de estudiar? Me voy a back Atrás Y me voy a play Y selecciono Estas son premium Si tenéis la versión de pago Pero si no Tenéis aquí la gratuita Que está genial Puedes jugar con dos personas O con una persona Por ejemplo Yo solo Y darle la opción classic Que ya es para jugar Tenéis aquí todo esto Voy a responder la 4 What's this color? Si hago clic en la imagen Se hace grande Y cuando tengo la respuesta Lo puedo escribir O hablar Depende de lo que deseéis Check Blue Y si lo he hecho bien Que está en mayúscula Para ser lo más inclusivo posible Y que se pueda trabajar también En primaria y primaria Por ejemplo A principios de curso Que les cuesta más leer Ok Y consigo los puntos Que quiero cambiar el nombre del equipo De mi persona por ejemplo O del equipo que esté trabajando Ok Ya lo tengo hecho Y así así voy jugando Que me equivoco Ups Y no consigo los puntos Y así así voy jugando Y tenéis Todos los bamboozles También los números separados Por complejidad Aquí disponibles Para vosotros Y finalmente He querido añadir Como me quedaban 4 casillas Para tener acceso directo A lo que hemos explicado antes La descarga de flashcards En PDF Y wordcards Que hemos visto antes El libro de las flashcards También El basic book También Con todo vocabulario extra Del bonus Y finalmente La práctica De flip it Spelling words De The basic book Todo disponible aquí A golpe de clic Con el simbalú entero Que os dejo Como regalo Para que podáis aprender Un montón de inglés Y ahora sí que sí No quiero terminar Sin despedirme Sin deciros Que me encanta el inglés Me encanta Y por eso creo Todos estos materiales Para vosotros Y quiero que aprendáis De manera divertida De manera dinámica Y que tengáis ganas De trabajar En casa O en este caso Si somos maestros De enseñar inglés De estas maneras Más motivadoras Termino diciendo Que aquí tenéis Las redes sociales Mía personal De la empresa Que tengo De innovación educativa Para formación De profesorado Está aquí disponible También tenéis Mi canal de YouTube Con muchísimos más Vídeos relacionados De esos tipos Para aprender mucho más inglés Y nuevas tecnologías En el aula Y finalmente La web de mi empresa También De innovocentes.com Donde tenemos Vídeos Formativos Para el profesorado De todas las etapas Si os interesa Le echáis un vistazo Y nada más Despedidme Espero que estéis genial Y que todo esto Os sirva Nos vemos por las redes Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!